Como un ardiente viento del desierto del Sahara, el Gaddafi asumió el poder de Libia en 1969 a la increíblemente temprana edad de 27 años, y en poco tiempo se convirtió en uno de los líderes más controvertidos del siglo XX. Déspota, beduino, sorprendente, impredecible y extravagante, con una visión mesiánica y una predilección por lo teatral, a Gaddafi le han llamado el hombre fuerte de Libia, la prensa occidental, el demonio, el exlíder egipcio Aznar Sadai, el perro rabioso del Oriente Medio, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos.